Un gusto realmente para mí, para toda nuestra teleaudiencia, esta comunicación con Josette Bretel de Leaga, quien primero queremos que nos cuente acerca de su perfil, uno no pide todo el currículum, pero sí de hecho una descripción de quien sabemos que es de una gran trayectoria en lo que es el ámbito de la diplomatura boliviana Relaciones Exteriores, Cancillería, Maestra. Bueno, nos gustaría empezar este diálogo con la presentación que nos describa todo lo que es tu amplia tarea en el área de las Relaciones Públicas Internacionales. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias Julio por la presentación, muy agradecida y pues gustosa de participar y poder dar a conocer algo de mi perfil, como me dijiste. Bueno, boliviana, la ciudad de La Paz. Hace 36 años que estoy dedicada a impartir estos temas de lo que es la ceremonia, la etiqueta, el protocolo. Tengo libros escritos. Soy columnista en el periódico El Diario, que es el decano de la prensa nacional. También escribo en el protocolo de magazine de la AIA, de los Países Bajos. Luego he trabajado en Cancillería durante 28 años en diferentes áreas y la última ocupación que tuve ahí pues fue en la Dirección General de Ceremonía del Estado, encargada y responsable del área social. Lo que me permitió pues preparar muchísimos eventos que tuvimos en Cancillería, con visitas de presidenciales, de diferentes autoridades y de diferentes países. Luego, particularmente al margen de eso, son 36 años, como dije hace un momento, que imparto esta disciplina tanto a niños, jóvenes, adultos, profesionales, hombres, mujeres, a todos los que quieran. Y mi deseo pues es hacer que esto que enseño llegue a todos y todos aprendan, no de manera que sea un privilegio para unos, no. Yo quiero que todo el mundo, en todos los países, estén interiorizados de lo que es el ceremonial, la etiqueta y el protocolo, porque son parte de la vida cotidiana, no es privilegio para unos cuantos ni tampoco para algunas organizaciones. Eso es bueno, ¿no? Puntualizar ese aspecto me parece importante porque de pronto uno escucha la palabra protocolo, ceremonial y parece circuncrito a un determinado segmento, a algún grupo de élite, si se quiere calificarlo así. Y creo que estás abordando el tema desde una mirada mucho más amplia, como que son normas que tenemos que establecerlas socialmente, en comunidad. Nos gustaría en ese sentido que nos vayas explicitando cómo se puede definir lo que es un protocolo, lo que es un ceremonial, en términos que sean realmente masivos, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Yo voy a explicar esto con términos propios prácticamente, de la manera más sencilla, porque si queremos verlo más, en una forma más difícil, digamos así, lo vemos en el diccionario en la luz y lo estudiamos en otra forma. Pero yo voy a explicar. El ceremonial, como la palabra lo dice, es la ceremonia, es el evento que se va a llevar a cabo. En el caso del protocolo, son las normas, las formas, las reglas, las formalidades, cómo se debe desarrollar ese ceremonial, ese evento. Y por último tenemos la etiqueta. La etiqueta ya es algo más personalizado. La etiqueta es lo que nos enseña a comportarnos, a saludar, a qué decir, qué hablar, qué momento hablar, cómo entregar una tarjeta personal, cómo vestirse, cómo expresarse, cómo llegar a una casa que nos invitan, o un evento sea diplomático, sea social simplemente, cómo qué presente se debe llegar, qué regalo, a qué hora se debe llegar, la puntualidad básica. Y por último tenemos que ver también el tema de la mesa, cuando nos invitan a almorzar, saber diferenciar qué cubiertos hay, por dónde entrar a la mesa. En fin, todo eso. La etiqueta es muy, pero muy amplia. La desarrollamos desde que salimos de la casa, o en la misma casa. El trato con nuestros familiares, el trato con las empleadas, con la certidumbre, el trato cuando salimos de la casa, las movilidades, las personas que nos cruzamos, cómo debemos hablar, qué debemos hablar, especialmente cuando estamos en movilidades públicas. A veces pensamos que las personas están ahí invisibles y sordas, y no es así. Y hablamos cosas que no deberíamos decir en el ascenso, en las oficinas, en todas, en todas partes, en el teatro, en el restaurante, o sea, en toda nuestra vida, todo el día, los 365 días del año, practicamos la etiqueta. Bueno, ahora, por ejemplo, en estos tiempos de cierta actitud no tan vinculada con lo protocolar, con el respeto a las etiquetas, se hace muy difícil promover este tipo de enseñanzas, de valores. Entonces, ¿sentís que se pueden instalar, o al contrario, hay una sociedad que cada vez tiene menos apego a este tipo de conductas? ¿Cómo estás viendo el panorama desde esa perspectiva? Bueno, hace un año atrás, más o menos, no teníamos este problema. Yo daba clases personalizadas, presenciales. En cambio, ahora es un poco diferente desde el tema de la pandemia. Sin embargo, todos tenemos que aprender a adaptarnos a los nuevos tiempos. No importa lo que se presente, pero no podemos dejar de vivir, de existir. Y tenemos que seguir impartiendo nuestros conocimientos, nuestras enseñanzas, a través de todas estas redes sociales, que son un instrumento maravilloso para las personas que trabajamos en ese ambiente, porque no nos evita, no nos impide llegar a nuestros alumnos y seguir enseñando. Pero sí, yo me refería más bien a lo que tiene que ver con una cuestión de cultura, ¿no? A ver, por ejemplo, hoy, ¿se sigue haciendo un respeto a la forma del saludo? ¿Se sigue respetando el valor de la puntualidad, por ejemplo? ¿O son costumbres que se han ido perdiendo? Es un poco así, más allá de la pandemia, ¿no? Ese es un tema realmente con el que constantemente estamos luchando, el hacer que las personas hagan carne en sí mismas de lo que es la puntualidad, la educación, los buenos modales. Ahora lo estamos haciendo todo por redes sociales y chocamos con otro problema, que las personas piensan que porque no nos estamos viendo frente a frente podemos utilizar términos increíbles, escribir macanas, pelear, insultar, hacer bromas pesadas, sin darnos cuenta de que estamos desvirtuando el verdadero significado de lo que son las redes sociales, la verdadera utilidad que debemos darle. Entonces, yo personalmente me aplico mucho en este tema de la netiqueta, que es la etiqueta de las redes sociales. Y el último artículo, uno de los últimos artículos que escribís justamente se trata de todo esto, que debemos aprender a respetarnos por más que sea a través de una pantalla. Con mayor razón debemos mostrar de nosotros una máxima educación, ya que no podemos mostrarnos nosotros mismos de forma personal. Entonces, hay que evitar incurrir en la dejadez, dejarnos estar, no nos arreglamos, no nos peinamos, no nos ponemos bonitos o elegantes, pensando que total no importa, no me ven, solamente oye mi voz. No, debemos hacer que todo esto, nuestra vestimenta dentro de la casa, en todo momento no perder la esencia del ser humano. Lo que hacíamos cuando las demás personas nos veían, cuando íbamos a hacer trámites o cosas así, no. No tenemos que perder. Es algo que yo estoy haciendo, luchando contra esto. Y en temas culturales, pues en diferentes lugares del mundo, tengo muchísimos colegas que todos estamos detrás de este mismo afán. Es una meta que nos hemos trazado, especialmente en Argentina, con la Organización Mundial de Protocolo, del cual me orgullezco de ser fundadora. Pues ahí estamos luchando y tenemos conferencias casi cada dos semanas, una vez al mes, congresos. ¿Por qué? Porque diferentes personas, maestros, como así hablábamos hace un momento, pues están dedicados a seguir impartiendo la educación a través de las redes sociales, para que no decaiga, para que nuestro mundo no se vaya a pique, para que sigamos siendo personas virtuosas, de calidad, pues que merecemos el respeto y nosotros respetemos. Un ejemplo. Clavar un visto. Aparecen las dos asteriscos celestes que demuestran que alguien leyó el mensaje y no responderlo. O responderlo a la hora o al tiempo. ¿Se puede tener una especie de falta de respeto, como por ejemplo sería no responder un saludo, de los que uno habitualmente hace? Esto que aparece en los mensajes, en el chateo, en los chats, en los whatsapp, por ejemplo. ¿Se puede entender así? Sí, por supuesto. Hay que darse cuenta de que nos están ignorando, pero siempre hay una salvedad. Puede ser que a mí me ha ocurrido, muchas veces yo estoy dictando una conferencia y me llaman por teléfono. No puedo responder ese momento, no puedo interrumpir lo que estoy haciendo, pero cuando responda diré que me disculpen, pero que en ese momento estaba ocupada, pero que con mucho gusto voy a atender o responder a lo que me pregunten. Yo me puedo jactar, digamos, es de esa forma de responder todos, todos los mensajes. Sin ir lejos, ayer fue mi cumpleaños y respondí una gran cantidad, pero me falta aún, porque fueron muchas personas y lamentablemente el tiempo y las actividades no me lo permitieron, pero voy a seguir respondiendo, porque esa justamente es parte de la etiqueta, la gentileza, de no ignorar a las personas, de corresponder a la gentileza de ellos con la gentileza de mi respuesta. Otro ejemplo, hoy se estila, incluso en funcionarios públicos, al menos en nuestro país, ya no usar la corbata, que antes era una especie de obligatoriedad para cualquier funcionario público, ¿no? Hoy eso ha quedado reducido, a lo mejor para los abogados solamente, los que hacen las profesiones, en el ámbito de la justicia o del ejercicio de la profesión de abogados, pero el funcionario público ahora más bien tiene un esquema más descontracturado, camisa abierta, sin corbata. Sobre eso, ¿qué opinión tenés? Bueno, aquí vamos a entrar en un tema que se llama el saber ser y el saber estar. Una persona que sabe ser y sabe estar sabe cómo vestirse para determinados momentos, sabe cómo comportarse en determinados momentos, el saber ser y el saber estar. Eso es algo que constantemente también en conferencias voy dictando. ¿Por qué? Porque dicen, ay, ¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo me voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y hay un refrán muy conocido que dice, como te veo, te trato. Entonces, ¿qué pasa? Incluso hay anécdotas de personas millonarias que han experimentado en vestirse como si fueran cualquier persona de la calle, mendigos, y han sido tratados pésimamente. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos ser, no sabemos respetar a esa persona más que cuando la vemos muy elegante, muy vestida, y eso no está bien. Ahora, el saber estar es saber acomodarse a las costumbres donde estemos, al lugar donde nos hayan invitado. Entonces, es importantísimo saber ser y saber estar. Perdón un momento, tengo un problema acá del audio. El audio, y a veces la movilidad de la pantalla. Sí, ya está. Ahora sí. Perfecto. Ahí diría, aparece una figura que acá en nuestro país tiene mucho prestigio, seguramente en Bolivia la han sentido muchas veces, que es Mirta Legrán, ¿no? Ella siempre dice, si te ven bien, te tratan bien, si te ven mal, te maltratan, ¿no? Es un concepto. Y es a propósito de Mirta Legrán, voy a otro punto, la mesa, la famosa mesa, tiene que seguir algún canon, tiene que tener algún modelo de organización, una mesa, el anfitrión tiene que tener algún rol, alguna actitud. Hablame de la mesa, por favor. Con muchísimo gusto, pero sin embargo, para terminar el tema anterior, te voy a dar un pequeño ejemplo. Sí, sí. Si nos invitan a un matrimonio, ¿cómo debemos ir vestidos? Las damas eran de traje largo, los caballeros de traje y corbata muy elegantes, pero ¿qué ocurre? Hoy en día vemos en fiestas de 15 años, en marzo y morios, muchachos que van con camisa blanca, con corbata, un saco de traje, pero con jeans, y con zapatos deportivos. Entonces, eso no es correcto. Eso es no saber ser, no saber estar. Bueno, concluimos con esa parte. Ahora, a la segunda que me preguntaste. El saberse comportar en una mesa, cómo llegar, es muy importante. El tema, tanto de ser anfitrión, como de ser invitado. Ambos tienen deberes y obligaciones. Las obligaciones de los invitados, llegar a tiempo, llegar bien vestidos como corresponde, y saber qué tipo de reuniones, para qué los han invitado. Si es un almuerzo, una cena familiar, social, o es una cosa oficial. Entonces, hay que saber qué vestirse y basarse para eso, no equivocarse en las invitaciones, en lo que dice, a qué hora llegar, confirmar la invitación, asistencia, o simplemente disculparse, y también el tipo de vestimenta que uno debe llevar. Tanto, incluso para los militares, tienen numerados sus uniformes, y dicen un uniforme número tantos, ellos ya saben cómo deben llegar. Tienen una orientación. Luego, en el tema que me mencionabas de los anfitriones, también ellos tienen que estar puntuales al momento de recibir a los invitados. No estar en ese momento en correteos, que me faltó el cabello, que no está esto en su lugar. No. Tienen que estar parados en la puerta, esperando a los invitados, que tienen que llegar puntuales, porque la obligación del anfitrión máximo es esperar veinte minutos en la puerta a que lleguen los invitados. Luego de los veinte minutos, ellos van a ingresar al salón, porque tienen la obligación de atender a las personas que sí llegaron puntuales. Ese es el ámbito oficial. Pero también en el social, debemos respetar la puntualidad. Ahora, en el tema de la mesa, es el anfitrión el que dirige el almuerzo, la semana, es el que va dando las pautas como seguir desarrollando. Puntualidad. ¿Hay algún tope? A ver, en el tenis, por ejemplo, a los quince minutos, si no está presentado un jugador, se le da wall cover, se le da el partido por perdido. Quince minutos. En ese esquema, a los quince minutos, ¿sería lógico para decir que está dentro de un margen respetable o ya es excesivo? Todavía dentro de los quince minutos es respetable, pero no podemos comparar con un tema deportivo, porque pueden haber circunstancias que han obligado a que la persona llegue atrasada, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, no se debe llegar ni antes de la hora que nos han invitado, tampoco demasiado tarde. Si una persona llega a un almuerzo, una cena, después que han ingresado a los veinte minutos todos los demás invitados y esa persona no llegó, lo mismo el anfitrión va a invitar a pasar la mesa a los que sí estuvieron puntuales. Entonces, se van a sentar cada uno en su lugar e infelizmente quedará un puesto vacío que no debería ocurrir porque es un desaire. Ahora, si el invitado que llegó tarde pues tiene que ingresar al salón comedor, entra, pero no va a dar las excusas indicando por favor, discúlpenme, me atrasé la llanta, la movilidad, no. Entra y directamente en su asiento luego de saludar y más nada. Cuando termine el almuerzo, la cena, recién se excusará con los anfitriones pero en privado. Y por otra parte, si llega a la hora que están comiendo el postre, por decirlo así, pues comerá desde el postre hacia adelante. No le van a traer la entrada, la sopa, el primer plato, el segundo plato, no. Le llega el postre, come el postre, toma el cafecito y nada más. Entonces, si te das cuenta, la puntualidad es imprescindible. Y hoy estás también abordando otro tipo de encuentros que son los que tienen que ver con elección de reinas, esa es otra tarea, ¿no? Que también tenés que desarrollar, es otro tema que tiene su propia dinámica, cómo se encarar, así hay que preparar, por ejemplo, a las participantes, cómo es la actividad que planteás ante ese tipo de eventos. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, cuando se preparan a las mises en mi país, en el Perú que también he preparado otras mises, y me imagino que en Argentina y en muchos lados, la preparación de preparar a las mises, hay diferentes capacitadores, hay capacitadores culturales, hay capacitadores para pasarelas, para vestimenta, para gimnasia, en fin, hay muchos, en mi caso, yo solamente me he dedicado a enseñar lo que es mi expertise, yo les enseño desde cómo comer, cómo comportarse, cómo sentarse, cómo conversar, cómo si les hacen una entrevista, cómo responder, o sea, todo lo que es etiqueta, protocolos, que ellas tienen que saber necesariamente, ¿no? Desde, para comenzar, para cómo reír, no reír, las jóvenes federalmente son muy estrepitosas en sus risas, ¿no? Entonces, enseñarles que tienes una risa moderada, sus respuestas, ese es mi punto en lo que yo, cuando participo con las mises, aspirantes al mismo mundo, ¿no? Tengo que dedicarme a ellas, la mayoría ya son profesionales, entonces, la capacitación se hace más simple, pero no le quita importancia, no le resta ni un poquito de importancia al esfuerzo que pongo para que todas sepan, para que todas participen bien, porque en ellas va, en el comportamiento de ellas va mi imagen y yo quiero que mi imagen nunca se sienta borrada por un mal comportamiento. Bueno, hoy la palabra protocolo adquirió incluso una significación muy especial a la hora de plantear respetar reglas para abordar, por ejemplo, conductas de distanciamiento social o reuniones en el marco de la pandemia, la palabra de respetar protocolo se instaló en los estadios para espectáculos abiertos o teatros. Esta palabra protocolo tiene hoy realmente un valor en sí mismo ha entrado a instalarse en la conciencia colectiva, respetar protocolos. En ese punto hay protocolos para cada una de las actividades en distintas organizaciones, hay que tener también un conocimiento de cada cultura también, creo que obedece un estudio muy amplio, la palabra protocolo, entonces entiendo que debe ser para vos una tarea de investigación realmente muy valiosa, muy profunda. Efectivamente, la palabra protocolo está inmersa en todas partes, tenemos protocolo diplomático, tenemos protocolo social, tenemos el protocolo deportivo, la empresarial, tenemos el protocolo para todo, todos tienen su protocolo eclesiástico, en una, por ejemplo, ¿cuál es el protocolo en una misa católica? El momento que es un sacerdote, cómo entra, que lleven la mano, cómo se acomoda delante del altar, cuál es la vestimenta que tiene, qué momento lee el evangelio, qué momento se canta, qué momento uno se arrodilla, qué momento uno se sienta, o sea, si se fijan, son todos a propósito, a propósito, detrás, detrás mío parece una foto, tuve la enorme satisfacción realmente de poder haber visitado, saludado al Papa Francisco así en el Vaticano, y había en el saludo que respetar un protocolo, ¿no? Es decir, cómo también así aparece esto que estás planteando, ¿no? Respetar normas que son básicas, y hay que sí o sí respetarlas. Exactamente, y también eso mucho depende de la persona que puede ponerse caso del Papa Francisco, a él no le gusta que le besen la mano, él retira la mano cuando le van a besar, en cambio, otros que fueron antes que él, el Papa Juan 23, Pablo VI, en fin, ellos sí dejaban que se besen, pero es un ademán, no es propiamente un beso, es un ademán de cortesía, y lo que se besa en sí es el anillo, no es precisamente la mano que que extiende el Papa. Y desde luego, uno no puede acercarse, o sea, dentro del protocolo eclesiástico está el no abrazar al Papa, no acercarse demasiado, el hay que mantener cierta distancia, ¿no? Y también las señoras decían, ahora no sé cómo ya es, cómo habrá cambiado, pero entraban con la cabeza cubierta, con muchísimo recato en el vestir, o sea, hay ciertos protocolos y cosas que... Hablando de protocolos y a la hora de estudiar, uno está viendo hoy el caso Afganistán, los talibanes con su mecánica de exigencias, por ejemplo, a que las mujeres repeten sí o sí determinados protocolos, y los hombres también, son pena de ser castigados y condenados, ¿no? O sea, que hay estados que tienen protocolos muy rígidos con costumbres, así que entiendo que es una disciplina que hay que estudiarla desde muchos ángulos, ¿no? Incluso análisis históricos, sociales, culturales. Sí, es que en realidad esto es tema de cultura, ellos son una cultura muy diferente a la nuestra. Es la verdad, lo más que puedo decir es que es una verdadera pena, da mucha pena ver la matanza de niños, ancianos, mujeres, últimamente han salido fotografías, videos, de la gente cómo se ha trepado a los aviones con tanta desesperación, han ido colgados en las ruedas, han caído al vacío, o sea, es muy triste, ¿no? Y claro, dentro del protocolo justamente de la etiqueta está el no opinar, no comentar, no criticar culturas a las que no pertenecemos, porque tendríamos que estar allí para poder entender qué es lo que los guía a ellos. Entonces, es algo de respeto que es mejor no comentar. Está bien, en este caso, al no tener elementos, la opción es no comentar, pero como reflexión quería llegar al punto de que hay que estudiar cada cultura, cada país, desde la historia de cada una de las naciones o pueblos, a eso quería apuntar, ¿no? Hay normas que se adecuan también a cada coyuntura histórica. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema que es para hacer realmente una verdad que está tan amplio? Exactamente, es así. Tuve yo la oportunidad de viajar mucho, conocí muchas culturas, aprendí muchísimo de todo ello y gran parte de lo que yo enseño, de lo que yo transmito es lo que, la vivencia que tuve, ¿no? Entonces, ahí se ve la forma de comer, cómo hay personas que no usan cubiertos, comen con la mano, de un mismo plato grande, comen todos, cosa que nosotros acá diríamos, por ejemplo, no, yo no puedo, cómo voy a comer lo que está comiendo, las sobras, o sea, tenemos muchos miramientos, pero para ellos es parte de su cultura. Entonces, a todos, en todo el mundo, lo que corresponde es respetar cada cultura, porque la etiqueta no es igual para todos, porque para nosotros está bien, puede que para otros no lo sea y para otras personas es bueno, para nosotros no es así. Entonces, lo importante es respetar esas culturas, porque pues, esa es parte de la etiqueta, el saber respetar a las personas. La etiqueta es la guía social por excelencia y hay que atenernos a ella. Es decir, que no habría que plantear una norma única, uniforme, que sea un paradigma a respetar rajatabla en cualquier lugar del mundo, hay que tener capacidad de ver cada protocolo en particular y adaptarse a los mismos. Claro, hay un dicho que dice donde estuvieras es lo que vieras, que refiere a qué, justamente a esta parte de saber comer. Mira, por ejemplo, hace, no hace mucho, era unas dos, tres semanas atrás, en una conferencia yo puse, como ejemplo, en mi ponencia estaba el Aftapi, no sé si tú escuchaste hablar de la Aftapi, la Aftapi es una comida tradicional de las personas aimadas aquí en Bolivia, ¿no? Es una cultura de hace muchos años ancestral en el Perú lo mismo, ¿qué es? ¿qué significa? Preparar una comida comunitaria, la preparan todos los pueblos, todos los que viven en una comarca, entonces cada familia lleva de su tierra lo que mejor han producido, papas, habas, choclos, los mejores productos y ponen en el piso sobre un mantel compuesto de aguayos largo y ahí van echando la comida, no en platos, no en fuentes, no con cubiertos, entonces los comunarios se acercan y comen, alzan, se alzan un poquito, retroceden para que otros se acerquen, también alzan y coman y todos son productos de la tierra que han ellos puesto en su y tienen un protocolo, para ellos no hay una mesa especial, un puesto especial, no hay un anfitrión que tiene que estar aquí que el otro haya, no, todos son iguales, el protocolo de ellos lo máximo es el mágico que he llamado así a la persona que le masa a alto rango, digamos, y la mamatalla que sería la mujer, igual lo mismo, pero ellos no tienen un lugar especial, lo que sí hacen es hacer una especie de oración, dirigir un poco como debe ser y generalmente en ese almuerzo comunitario lo que se hace, los ancianos cuentan historias ancestrales, su cultura, porque no hay libros escritos que nos detallen esto a profundidad, todo lo que se sabe ha sido transmitido desde los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, a los más jóvenes, pero de forma verbal, entonces dicen de boca a oído, dicen, porque de esa manera han enseñado y la juventud, las nuevas generaciones van enseñando a los demás. Para nosotros no vamos a comer sin cubiertos, para ellos no, para ellos es normal, entonces también ellos merecen respeto porque finalmente son nuestros ancestros, en todos los países tenemos nuestros ancestros que han tenido alguna cultura diferente a la que hoy en día en el siglo XXI utilizamos. Maestra, hemos aprendido de protocolo, de ceremonial, de etiqueta, así que ha sido un gusto este diálogo y la verdad que por supuesto son temas que tienen la posibilidad de desarrollarse con mayor extensión, pero hemos tenido una mirada de los mismos que realmente nos resulta útil, así que diría para hacer esta charla un panorama de la querida ciudad de La Paz porque esta nota que estamos haciendo es entre La Paz Bolivia y nuestra ciudad de Bernardo Tuerto en la provincia de Santa Fe, así que desde La Paz tu mensaje final y dando un pantallazo de cómo está La Paz hoy, una ciudad de cuántos habitantes y bueno, por supuesto con esa potencialidad que tiene junto a lo que es esta querida República de Bolivia que tanto está en el corazón de los argentinos y que además tiene tanta pertenencia común desde su historia, con nuestra propia historia, ¿no? Así es, evidentemente las poblaciones han surgido con muchísima rapidez, han incrementado los habitantes en todo lado y mucha gente del campo ha tornado a la ciudad, han dejado sus casas, sus terrenos, donde vivían ahora han venido a la ciudad a estudiar, a prepararse, entonces cada un tiempo hay un censo donde podemos saber más o menos la cantidad de habitantes que hay, por ejemplo, acá tenemos nosotros 766,468 habitantes, eso es un censo del 2012, ¿no? pero a la fecha con el año 21 que estamos ha debido pues incrementar mucho a pesar que ahora con la lamentable pandemia también ha debido disminuir una gran mayoría especialmente de las personas adultas. Bueno, muchísimas gracias, un gusto este contacto y por supuesto siempre es muy grato establecer esa comunicación con alguien que nos dé cuenta de estas cuestiones que por supuesto nos ayudan a comprender temáticas que de pronto uno no las recorre con asiduidad. Hasta siempre, un saludo desde la Argentina hacia el querido país de Bolivia y a ti en particular. Muchísimas gracias, Julio, fuiste muy amable, agradezco la invitación y pues cuando quieran al servicio de ustedes con todo mi corazón. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Adiós.